¿Qué pasó? El día de ayer, el día de ayer, en la Academia de la Pisa. No, no, ¿qué pasó en la Academia? En Avenida Santa Fe y Escalabrín y Ortiz. Digamos que ayer dos Academias bardearon. Sí, bardearon dos Academias. Una por homofobia y otra por... Por pecheo, por pecheo. Por pecharla. Parcharon a dos chicos que estaban ahí de la mano, o besándose, no lo recuerdo ahora mismo. Y que estaban ahí. De la mano, ¿eh? De la mano. Estaban de la mano, comiéndose una pisita. ¿Cuál es el problema, loco? Y bueno, a los chicos del equipo de la Academia de la Pisa. Gente muy progre, ¿no? Sí, nada, le pareció que no estaba bien que hombres se den la mano. ¿La mano? ¿Se dieron la mano? Así que le dijo, putitos, retínense. No, no, pará, pará, pará. Venga, no, pará, pará, pará. Estamos, estamos... Ponemos un ambiente de pizza. Apoyo, apoyo, apoyo. Ambiente de bar. Hacemos un ambiente de bar. Claro, ambiente de pizza. Simulación. Hay que meter simulación. Como ruido, ruido. Gracias. Qué rica está esta pizza, fe. Ahí, escuchá. Ahí. Qué bueno, qué lindo. Qué lindo que nos agarremos la mano. Vamos para casa ahora. Da un besito. Perdón, perdón. Disculpen. ¿Ustedes están de la mano ustedes? Soy el mozo. ¿Qué tal? ¿Están de la mano? Hola, mozo. Es rabio, novio. Sí, sí, claro. Estamos acá con mi novio. Estamos con Feche. Sí, con Feche. Pero están de la mano. No sé, estamos agarrando la mano postra. No, se van a tener que... Que dan un beso, ven. Dan un beso. Se van a tener que... No, no. No, ¿qué hacen? Se van a tener que retirar. Te quedamos a la caja, Feche. Ay, gracias. Se van a tener que retirar. Putitos. Te la saco con la ley. ¿Cómo? Putitos, váyanse de acá. No, no, no. No, no, váyanse de acá. ¿Por qué me haces así? Ahí viene el lavacopas. Está viniendo el lavacopas. Braulio. ¿Qué se me siente, putos? Braulio. Bueno, esto es una dramatización. Bueno, esto es una dramatización de lo que pudo haber pasado el día de ayer. Claro, esto pasó realmente. ¡Estás enfermo, putos! Según testigos, Braulio el lavacopas. ¿Para, le llamaba Braulio o no? Sí, sí. Vamos a llamar ya mismo a la Academia de la Pisa. Para aclarar las cosas, para darle su changui, ¿no? Yo quiero apoyar a la gente que dijo esto, ¿eh? Vamos a darle el changui a la Academia, ¿no? Vamos a darle derecho a réplica. Academia, buenas noches. Hola, buenas noches. Le hablo de acá, de Vengan de A1. Quiero saber realmente si sucedió. Hola. Sí, ¿a qué? ¿Me escucha? Hola. Hola, buenas noches. ¡Hola! Hola. Hola. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Academia de la Pisa? ¿Eh? ¿La Academia de la Pisa? No. ¿Cómo que no? Pero recién me dijiste Academia de la Pisa, te voy a pedir una pizza. ¡No, te cortó! ¿Me cortó? ¿Me cortó? No, 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 no. Llamá de vuelta. Llamá de vuelta. No, 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 no. Esto ya es guerra, ¿eh? Pero haced un pedido, haced un pedido. Mirá que vamos, estamos acá dos cuadras, ¿eh? O sea, atendeme porque vamos para acá. ¿Te pido una grande de pija? Es todo tuyo, me. Se lo he pedido, se lo he pedido. Yo se lo he pedido. Los vamos a hacer meter en cana, les dijo el mozo. Hola, ¿qué tal? Academia, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Para hacerte un pedido? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Para hacerte un pedido? Sí. Se te escucha muy bajo. Envíos ya no tengo, tenés que retirar. Bueno, bueno, paso a buscarla. Decime. ¿Una pija grande de mozzarella? Sí. Y una... bien jugosa de... de cebollita. Fugaceta, rellena con jamón y queso, por favor. ¿Hola? No. Esto es guerra, ¿eh? Esto es guerra. Esto es guerra. Lo voy a llamar todo el odio. Pero, escuchame, ahora hay que llamar, pero de lleno, ¿eh? Dame una más, dame una más. Ahora me enojé, ¿eh? Ahora me enojé. Dale. Sacá todo tu potencial ahora, Fede. Estoy de pie, aunque no pare. Ahora está de pie y tiene la misma altura que cuando está. Dame este micrófono. Academia, buenas noches. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Sí, te escucho. ¿Qué tal? Buenas noches. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Quería, no, más que nada, apoyar la situación con el compañero despedido, que me enteré por las noticias, que tuvo un incidente con unos chicos que son putos, ¿no? Básicamente, acá mis compañeros no están de acuerdo conmigo. ¿Qué? ¿Qué haces? Estoy llamando a la pizzería para abarcar. ¡Ah! ¡Aiga! ¡Pará! ¡La cucha de tu madre, puto! ¡Salí de acá! ¿Qué haces? ¡No te voy a meter en cana, puto! Cortó, cortó. Una más que les quiero preguntar si realmente son unos homofóbicos de mierda. Un radio en vivo. Dame una más, sí, sí, sí. Para vos, en la com. No tiene más. Encima tiene que atender, porque 2 a 1 está ganando San Lorenzo, ¿eh? ¡Epa! ¿Me dejó para Argentina? Gol de Blandi y Hernández. Academia, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te puedo hacer un pedido? Pero te ha cerrado el delivery. No, pero paso a buscar, estoy acá a la vuelta. Sí, aguárdame. Dale. Dígame. Escuchame, te hago una consulta. ¿Es verdad que ahí son unos homofóbicos de mierda? ¿Y es el pedido que me querías hacer? No, no, te hago una pregunta antes de hacerte el pedido. ¿Eh? No, nosotros no tenemos nada que ver. Ah, es el forro de tu jefe. Te cuidamos el trabajo. Ah, es el forro de tu jefe. ¿Entendés? Y lo que pasó, no estamos de acuerdo. Ahí va. Ey, muy bien ahí. Me gustó tu actitud. Muy bien, loco. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, bien, bien ahí. Bien, bien ahí. Me gusta que se hayan despegado, ¿no? Para mí que lo estaba bancando, loco. Bancaba toda la situación. ¡Llamá de vuelta! ¡Llamá de vuelta para que no le creo nada! Vamos a escuchar a Cherkis. Vamos a escuchar a Cherkis. ¿También escuché a los putos? No, no, no. También, lo hago al forro de mierda ese. Esperá, espera. Chocales.